La voluntad de apoyar este esfuerzo, existe la vocación de iniciar un nuevo proceso que apunte hacia los mercados extranjeros. Nosotros hemos hecho decenas de reuniones con centenares de empresarios, hemos visitado muchísimas empresas, hemos visto cuáles son los problemas. Hay problemas, problemas de materia prima, acceso a la materia prima, problemas en el tema de la divisa y aún así nosotros en este momento estamos superando los niveles de exportación en este mismo periodo del año en relación al año pasado con todos los problemas incluyendo el eléctrico por razones climatológicas que se presentó en el país. Eso nos da optimismo a nosotros porque hay la institucionalidad que se está ajustando a este nuevo objetivo, existen los actores que están trabajando en función de las metas que nos hemos trazado, hay la necesidad de avanzar en ese sentido y hay la voluntad. Y además es un negocio, un tremendo negocio para los empresarios exportar y nosotros hemos creado las condiciones para que ese desarrollo se dé lo más expeditamente posible. Si el empresario tiene sus divisas y por cualquier temor no las quiere traer a este país, nosotros le ofrecemos lo siguiente, traiga las divisas a este país, exporte y el resultado total de las exportaciones las podrá retener y con eso va a poder recomponer las divisas que han colocado previamente de supertenencia en el proceso productivo. Ya hay sectores que están involucrados en esta nueva dinámica, sector camaronero, sector petroquímico, sector de plástico, ya están metidos allí y empresas también individualmente, utilizando sus divisas, invirtiendo sus divisas para fomentar la exportación, se beneficia la economía. Nosotros estamos creando un clima de confianza, yo entiendo que la confianza es vital en la economía y nosotros observamos como esa confianza va permeando la conciencia de los empresarios y estos empresarios van trayendo progresivamente lento, como también va a ser lenta nuestra recuperación económica.